Derechito al vicio, somos RCCN y en esta ocasión especial venimos a abrir sobrecitos de la colección de Pokémon Cards Evolution número 2. Si no viste nuestro video anterior de cómo jugar con las cartas, te recomendamos pasarte por nuestro canal o en nuestro playlist de unboxings. Vamos a ver que ya abrimos varios, ya obtuvimos varios Pokémon interesantes, pero ahora vamos a tener muchos más. Queremos completar esta colección, queremos abrir más sobrecitos, queremos saber si nos va a salir un Raichu, un Pikachu o algún Pokémon especial. Como habrán visto en los unboxings anteriores, también salen cartas de Pokéball para vencer directamente a diferentes tipos de Pokémon. Así que abramos estos 4, 3, 5 sobres extras para completar la colección de la segunda caja. Podríamos saber también de la colección de la caja celeste, ¿no? Podríamos ver si conseguimos algunos, pero arranquemos por este. Arrachemos por este que tenemos a Go ahí enfrente del sobrecito, el sobre amarillo de Flash Gondor. Nuestros amigos de Flash Gondor oficial que podés encontrar en Instagram. Abrimos y... ¡Uh! Este está fácil de abrir. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos un Vigoroth, que ya es un Pokémon de fase 2. Veamos, son 5 cartas por sobres a veces, puede ser más o menos. Pero este Vigoroth está bastante bueno, tiene habilidad a los tipo lucha. Veamos el segundo. El segundo que tenemos es un Chitlur, que seguramente ya lo viste. Un Chitlur que es de tipo agua, con debilidad a las hojas y al trueno. Seguido por un Sudobudo. Un Sudobudo que tiene debilidad con los tipo aguas. Seguido por... Esto es lo que te contaba, las Pokéball. Tenemos una Moon Ball, que sirve para los Pokémon de tipo agua, de tipo hada y de tipo hielo. Y tenemos ahí arriba en la esquina, que es un tipo Pokéball. Y ahora sí, el Yodou de Alola. El Yodou con CJ. A ver, vamos a ver si nuestro siguiente sobre tiene mucha magia. A ver si nuestro siguiente sobre tiene más Pokémon más poderosos. Vamos a abrirlo. Este está costando un poco más. Este está costando un poco más de abrir. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí ya lo abrimos. A ver qué sale, qué sale, qué sale, qué sale. Y arrancamos con un Araquanik. Araquanik. Que mirá, es débil contra los tipos vuelos. Tenemos también... Oh, esto sí te va a encantar. Un Machamp Gigamax. Un Machamp Gigamax tipo lucha. Debil contra los psíquicos, los tipo vuelo y los tipo... Me parece que es dragón. Pero es un Gigantamax. Debe ser más poderoso que otras cartas. Seguido por el Wubat, ese certito volador, murciélago con nariz de corazón. Y otro Pokémon volador que tenemos es el Taylou. Que es débil contra los tipo trueno y contra los tipo hielo. Y acá tenemos un segundo Sudobudo para tenerlo de esquinero en tu casa. Pero bueno, vamos a abrir el tercer sobrecito. Y hasta ahora... ¿Hasta ahora algún Pokémon de la primera generación, de la segunda o de la tercera favoritos nos salieron? Nos salieron un Sandlash, me parece. Nos salió un Sandlash en la caja. Pero bueno, a ver cuál es este. Este se está costando salir. No, quiere salir del sobre. Y es un... Minacle. Este gusano de... Este gusano de roca. Aparece un gusano de roca pero después se va tiriendo forma. Y tenemos otro Mood Stale. Pero al final no sabíamos si era un burro o si era una mula. Pero tenemos el Unfezan que... Este, mira. Tipo volador. Tiene debilidad contra los truenos. Seguido por... Salasle. A ver si podemos ajustar un poco la cámara. Salasle. Es tipo veneno y tipo fuego. Muy peligroso. Pero tiene debilidad contra el tipo agua. Seguido por otro Gubat. Me recuerda mucho que en los juegos siempre te encuentras muchos, muchos murciélagos. Muchos tipos volador en las cuevas. O muchos tipos rocas como el Yodul también. Pero bueno, vamos a... Este sobre directamente ya rompimos el paquetín. Ya lo rompimos con de todo. Y mirá lo que nos salió. Un Bastiodon. Un Bastiodon con 223 puntos de ataque. 478 de defensa. Tipo metal. Está bastante bueno. Tiene los ojitos ahí abajo, arriba de los colmillos. Seguido por un Ninkada. El Ninkada que evoluciona en un Zedilla. Es débil contra los fuegos. Y Amparos que es un Pocodón de fase 2. Tiene 273 de ataque. Tipo eléctrico. Un... ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué? Conseguimos lo que buscamos. Una Gardevoir con 251 puntos de ataque y de defensa. Una Gardevoir. O sea, es nuestra... Una de nuestros psíquicos. Además de Mew2, de Mew. Favoritos. Ya habíamos conseguido anteriormente a Rals. Ya teníamos a Kirlia. Y ahora tenemos una... ¡Ja, ja! Tenemos una Gardevoir en esta colección. Bueno, y... Tenemos otro Fessant Man más que nos salió. Pero ¡Wow! Ahora sí. Ahora sí nos queda solamente un último sobre. No sé si va a poder superar lo que fue el sobre de la Gardevoir. Pero... Vamos a ver. Confiamos en vos, wow. Confiamos en que tendrás más cartitas. Rompimos sin quererla. ¡Ah! Rompimos la cara de Goh. Y abrimos. Y tenemos... A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco cartas. Bien. No falta ninguna. No sobra ninguna. Abrimos. Y tenemos otra Pokeball. Tenemos la Poffreemball que sirve para los tipos agua. Para los tipos... Para los tipos más también. Tenemos que ver los tipos en la guía. Y mirá. Nidoking. Nidoking está buenísimo. Fase 2. Un clásicaso. 333 puntos de ataque. Y... Tenemos un Swirlish. Este Pokémon tipo nube. Va. En realidad es tipo hada. Pero es como una nube. Sido por la espada Honege. Honege después evoluciona. Después tiene un escudo. Y tenemos a Moonball. Otra Moonball. Entonces ya tenemos 3 Pokeball. Para poder atrapar al Pokémon de nuestro rival. Vamos a echarle un vistazo. Recuerden que las cartas de Pokeball. Cuando te enfrentás contra un Pokémon del otro tipo. Del rival. Si es del tipo que te sirve. Le ganás. Si no. Vos perdés. Pero bueno. Agarramos buenas cartas. Tenemos a Honege. Tenemos otra Moonball. Tenemos a Bastiodon. Tenemos a Nincada. Sido por el bueno de Alfaros. Gardeboa. La super Gardeboa. Sido por Unfezan. No. Dos Unfezan. Un Binacle. Bootsdale. Que ya tenemos repetidos. Ahí tenemos que ser de nuevo. Sarasle. Gubat. Arakwani. Machamp Gigamax. Que está tremendo. Lo ponemos acá al frente. Otro Gubat más. Para la Pokecueva. Tailor. Dos Sudobudos. Otra Moonball. Vigoroth. Y Chitre. Y ahí tenés el último. El último Cejudo. El último Cejudo de Roca. Pero bueno. Entonces. Todo esto lo conseguimos en un par de sobrecitos. Y podés encontrar mucho más Pokémon. En esta segunda colección. De los sobres amarillos. O la caja amarilla. Que ya tienen varios Pokémon seguros. Somos R7. Esperamos que esto te haya entretenido. Te haya informado. Y nos vemos en una próxima edición de R7. Manga. Siempre yéndonos. Derechito. Al vicio. Derechito. 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 Hombre. Hombre.